¿A quién le va a los granjeros o a los venados, presidente? ¿Quieres quedar en la del Pacífico? No, pues es Sonora y Sinaloa. Los dos son muy buenos, los dos son muy buenos, qué bien que ya le cambiaron el nombre al estadio de Hermosillo, para Fernando Valenzuela, qué bien, lo celebro. Y el estadio de béisbol de Mazatlán es bellísimo, uno de los mejores estadios. Y los dos equipos son muy buenos. Es muy buena liga la del Pacífico, muy buena. Y ya vamos a ir para allá. ¿Cuándo va a ir, presidente? Usted sabe que va a inaugurar la primera fase de la planta de liquefacción de México Pacific Limited y algunos otros temas que hay ahí. Sí, sí, sí. Estamos apoyando mucho a Alfonso, siempre. Estamos apoyando y estamos trabajando para Sonora, lo vamos a seguir haciendo. Regresa, regresa la semana que viene, tú también. Sí, ya, es que es Sonora y Baja California están los dos, tú eres paisano capitalino. No, no, no.